¿Qué os gusta más? ¿Los vídeos donde salgo así hablando directamente a la cámara, hablando sobre un tema? ¿O preferís que ponga el vídeo del entrenamiento y hable por encima sobre el propio entrenamiento o sobre otro tema cualquiera? Es que no sé, tal vez pienso que si me estáis viendo directamente es como que se puede estar más atento a lo que estoy diciendo y si estáis viendo el entrenamiento a lo mejor estáis o pensando en el entrenamiento o pensando en lo que estoy diciendo entonces no se concentra muy bien. Pero hay otra gente que le es un rollazo verme entrenar, no le gusta nada y esa parte la salta o no la ve y preferiría que estuviese escuchando algo mientras que me voy a entrenar no lo sé, ¿cómo preferirías que lo hiciese? Vamos a probar la estabilización a ver qué tal va ¿Qué tal estoy sujetando? ¿Estoy fuerte suficientemente como para que no se mene mucho? ¡Uy, mierda, la he liado! ¿Vale? Probando, probando Buah, aquí no vais a ver nada Vámonos, a lo mejor se ve un poquito ¿Se menea mucho o está estable o qué tal va? ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Y'all ready to go, baby 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 to go! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.